En este recorrido que hemos estado haciendo en compañía de la administración municipal y de las pedurías y demás actores que pertenecen y son dolientes de todo lo que tiene que ver en el municipio de Piamonte, pues hemos llegado a la obra de la primera fase de redes de alcantarillado y la construcción de la PETAC para este municipio. Asistimos acá pues contratista, interventoría y supervisión, además de la veeduría y hemos hecho un recorrido por esta importante obra. Vemos con satisfacción que las obras vienen siendo adelantadas con la mejor calidad. Tienen elementos de protección, de bioseguridad además y cumplen con toda la norma técnica que exige esta obra. Muy contentos con el avance de ejecución, estaba proyectado al 35%, vamos con un porcentaje de ejecución superior al 45% y esto da cuenta de la calidad y de la seriedad que tienen estos contratistas. He sido designado por la comunidad para estar en la parte de Medjugendía Ciudadana de este proyecto que es tan importante para nuestra comunidad, para nuestro territorio y con una gran satisfacción por la visita de todo el equipo técnico de Enca Servicios y también pues con los ingenieros que están desarrollando el proyecto, agradecidos porque se está adelantando con buen ánimo y con una muy excelente mano de obra que se está llevando a pago. Entonces eso nos da una muy buena satisfacción a la comunidad en el trabajo que se está adelantando, en buen tiempo se está desarrollando y esperamos que quede con una buena prestación a todo el servicio disponible de la comunidad. Cauca, 42 motivos para avanzar.